¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, a 501, continuando con Mortal Kombat 1. Nos habíamos quedado justamente enseñándoles a Sindel lo que Shang Tsung estaba tramando, bueno, lo que había hecho en su laboratorio, así que nos quedamos más o menos en esa parte. ¿Pero qué es eso? Dice mí, ¿qué es eso? Hay un tipo. ¿Cómo pude haberlos juzgado también? ¿Qué conmigo? Que Shang Tsung se entregue a tal depravación y que el general Shao lo apruebe. Sí, ese es un depravado. No son hombres que creía que eran. A pesar de todo mi esfuerzo, ninguno de los dos, ni Quan Chi, son quienes deberían ser. No son tu responsabilidad, son del mundo exterior. Sin embargo, fui yo quien forjó sus destinos. Junto con los del resto de los seres, en los albores de la historia. Tú creaste los reinos. ¿Tienes la mente nublada, semidios? Ahora soy un simple semidios, pero varios eones atrás era más poderoso que todos los dioses antiguos juntos era un titán y el guardián del tiempo no nada más este es Geras majestad altezas reales Geras es el guardián del reloj de arena el reloj de arena es un objeto celestial que se encuentra más allá de los reinos y regula el tiempo y el destino cuando usé su poder me tuve que encargar de moldear toda la existencia y lo hice cuando reinicié la historia ¿un reinicio? a esta línea temporal la precedieron miles de millones más aunque esta es la primera que diseñó Lukang de las demás se encargó su predecesora Krónica Krónica estaba obsesionada con equilibrar el bien y el mal cuando la línea temporal se inclinaba mucho hacia uno de los extremos la detenía y reiniciaba la historia manipulaba vidas y eventos con la esperanza de alcanzar su preciado balance en líneas temporales anteriores Krónica les dio a Shang Tsung y Quan Chi dominio de la magia más vil Chao no era un general sin ningún gobernante tiránico con sed de conquista tú sin él era su cruel esposa que haría cualquier cosa para mantener sus privilegios uy cuando le quité el reloj de arena Krónica juré que crearía algo mejor ¿qué cosa es no? en esta línea temporal los brujos no tendrían poderes oscuros Chao sería tu leal seguidor y tú gobernarías el mundo exterior con firmeza pero serías justa pero alguien interfirió en el diseño de Lukang Chao Shang Tsung Quan Chi una entidad desconocida los preparó para convertirse en los villanos que fueron en líneas temporales anteriores ¿por dónde empezar? ah está complicado ¿no? ¿debo arrodillarme ante mi creador? ¿esperas que te adore? sí majestad mi rol anterior fue una imposición de las circunstancias no soy ninguna divinidad tenías poder sobre toda la creación pero renunciaste a él porque vi cómo enloqueció a Kronika sabía que si lo conservaba mi destino sería muy parecido bueno pues uy llegó el cuernudo eso usa chichingles ¿cómo osas conspirar contra el mundo exterior? no contra el mundo exterior sino contra tu gobierno descarriado tu diferencia hacia él nos convierte a todos en vasallos entonces apruebas estos horrores indescriptibles y me mientes sobre las amenazas que enfrentamos gracias a ti tengo sangre de la tierra en mis manos sangre derramada sin causa ni provocación no te muevas ¿qué es eso? ¿qué es eso? y los demás atrás ¿qué es eso? el amuleto de Shinnok un arma de un terrible poder no debería existir su creador no tiene poder según el diseño de Lukan más pruebas de interferencias externas basta de barroteo se arrodillarán ante el nuevo emperador del mundo exterior suelta el amuleto no podrás controlar tanto mal ¿crees que lucharía si no hubiera practicado con mis armas? estoy más que preparado ¡vángame! ¡órale! ¿se los llevó? ¿qué rayos? ¡Venga un Fox loca! entonces el general Shao unió a los enemigos del mundo exterior contra mí debe ser un estúpido para liarse con ustedes demonios chupa sangre el fondo no está tan chido la verdad no es por nada pero es en serio que no le llega bien bien no pasa nada, no pasa nada esta mujer me gusta como se mueve pero no es que sea lenta me encanta visualmente tiene movimientos muy interesantes como estos pero siento que debo estar un poquito cerca no sé pero no sé, está chido o sea, también le puedo aventar cosas pero en lo que hago un ataque como que me manda un montón mira, nada más está loco lo bueno que no me dan por lo menos aquí con esta con contrincantes por ejemplo como Raiden Scorpion puede que Smoke también más o menos es un poquito complicado ganarles con ella bueno, más o menos también depende de cómo se juega pero bueno sin embargo me agrada mucho le digo, o sea visualmente me agrada sus movimientos todo lo que tiene esta mujer agua chavos porque saco de todo yo aquí saco de todo ese movimiento nunca he sabido para qué es supongo que es un contraataque pero hasta ahora no me golpeo mientras los uso mira, a ver vamos a ver es en serio según yo no sirve de mucho este movimiento hay alguien que me diga si funciona para algo este movimiento acá fuera de supongo que tiene que ser muy exacto o sea que me vaya a aventar un golpe o algo por el estilo espérate, estoy tratando de aventar de cosas bien, ahora sí yo viento para acá ay, no puede ser es en serio no estaba no estaba loca aquel con el sonidito mira, quita, mira a tu compañerito no, pues a su compañerito no Lee May, échate la Lee May órale bien, vamos a ver ese movimiento ese movimiento de que era bien, cuidadito eso me gustó, eh ay, no le di perdón no, 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 no sí me dio ay, sí me dio qué desgraciada porque hay una buena y una mala noticia ya no tiene más fatal esta mujer después y aún me quedan dos rounds por ganarle la mala es que, pues, este ya perdimos este round bueno, pues eso será todo no te preocupes te di chance te di chance me hagan poco eh, ¿qué me aventó? ¿y este payaso? ¿a qué vienes? ¿a qué vienes, goro? ¿a qué vienes? ¿qué mojito es eso? ¿se enserió? oh, es que viene el goro oh, es que viene el gorito me viene el goro se viene el goro voy a... es en serio les digo, no sirve de nada ¿qué? es que siempre que hago ese movimiento no entiendo no entiendo para qué sirve pero bueno, a ver ¡eh! y el grito, hombre el grito por fin, mira nada más bien, no pasa nada ah, viene a ver viene su marido les digo, a mí se me olvida demasiado esto de los cameos uy, casi no me gusta es parte del show ¿no? es parte del show ya le había ganado un round no eres mejor que las monstruosidades de Shang Tsung se va formando ¡genial! mira, mira, mira hojas ay, gracias Daniel Dania y tus hijas no están muertas sino atrapadas en el amuleto aún podemos salvarlas uy, atrás ¡órale! ¡qué buena esa! ¿quién más viene? ¿quién más viene? ¡órale! unos locos pudiste haber hecho eso hace un principio bueno, directamente a ellos no los puedo ver empujados ¡órale! se ve bien loco ese centauro ok, bien vamos a dejarte sin tímpanos bien, amigo ok, perfecto con todo ¡cuidadito! ¡uuy! trae a su minotauro loco lo trae ¡uy! lo trae sin cadenas al minotauro este aguas porque ¿en serio? vente para acá, mi amigo vente para acá esto creo que nada más es así ay, si nada más es así una guaitacita de carro perfecto también hay otra que me encanta que es como un split ese justamente solamente pues si le da está mejor ¿no? ¡cuidate! ¡pérate! estoy haciendo aquí el split bien loco que se ve bien chido bien, ahí está perfecto ahora sí ah mira este bueno por lo menos no lo bloqueo ¿no? a ver con uno de estos genial por cierto no sé cómo son este amplificado no, no he tratado de utilizarlo amplificado a ver no me sale amplificarlo ¿no se puede amplificar? no, la verdad es que no lo sé espérate vámonos me hace martinete bien ¿cuál se podrán amplificar? la rueda de carro supongo la rueda de carro no deja bien cuidadito a ver mi amigo que todo tenía espérate me está metiendo mis buenos golpes en este loco ya no pasa nada perfecto adiós mi amigo mira un casquito vale quedaron más locos ya me bañaron a Li Mei tu traición es la que más duele reina eras como un hijo para mí te superé emperatriz Shang Tsung me dijo que apenas había liberado una pizca de mi poder y que para liberarlo debería despojarme de tus límites ah sí eso te dijo eso te dijo te rebelas perro ah sí entonces tenemos ¿no? vamos a ver si es cierto ¿sabías que el sonido viaja más rápido en el mapa? ¿sabías? 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 si era eso creo que sí ¿no? si Fenix no es según yo sí espérate ah sí así tenemos me está sacando me está sacando poderes bien locos este payaso no pasa nada no pasa nada pues cuidadito no me sacas poderes no me sacas tus poderes hombre no le llegó ese uy cómo me dio cómo me dio ay cómo me dio con eso bien un buen gritito una vueltecita de carro claro que sí otro movimiento mira está interesante venía el otro por abajo perfecto así no gracias yo no quiero ver nada no me lo quiere enseñar no muchas gracias yo no quiero ver no quiero que me enseñes nada uy me quiere enseñar el power ahorita vas a ver ahorita te enseño otra cosa tal vez no porque saca uff movimientos muy raros este hombre uy ahora quién llegó es en serio todos vienen avientan sus patadas y se van el trae a Shao Kahn mira nada más bueno aquí no es Kahn pero cuidado a ver qué le hago un brutality no sé cómo es un brutality aquí pero bueno toda tuya tal vez no tanto ese no le llega ese no le llega me lleva otro tampoco le llega no pasa nada ya bueno para mí estás muerto para siempre órale se acabó oh no puede ser ah no era Tania verdad no creo que no tu reinado terminó Sidney o si era Tania no creo no recuerdo lo débil y enfermizo que eras de niño y como tu padre luchó para ayudarte a lidiar con tus debilidades y ahora se lo agradeces escupiendo sobre sus ideales tu revuelta destroza todos los valores que lo honraba exacto exacto sigo pensando de dónde es él porque es el único que tiene cuernos digo no sé por qué no lo hicieron más normal o sea por qué no le pusieron en lugar una corona de cuernos que hubiera estado interesante porque pues no no sé cuál sea su raza no iba a estar un poco raro la verdad pero bueno uy cuidado cuidado porque uy pero bueno no pasa nada un buen gancho claro que sí otro de estos ay se cubre todo o sea ¿es en serio? bien muy bien mi amigo muy bien no pasa nada uy pero mis vueltas de carro ahí están bien mi mei échatelo perfecto si funcionó si funcionó aguas a dónde querías golpear a dónde querías hey no le doy no te me largues no te me largues perfecto no se abandonaste a mí y al imperio el nombre de tu familia estará manchado para siempre uy el imperio ya ves el imperio contraataca ahora por cierto no ha habido personajes de Star Wars o si no creo que no es cierto ¿por qué no ponen a Darth Vader? pero genial que por cierto no había visto no he tenido la oportunidad o no había tenido la oportunidad de ver la la serie de Kenobi y está chida la verdad me encanta bueno me están cantando voy en la mitad pero así que Fenix ¿qué tiene que ver? no sé me llamó la atención así todo esto dije ¿por qué no meten unos espadazos bien locos? un sable de luz aquí estaría genial ¿saben? o sea para un mortal un Fatality con una espada de luz hombre no digan que no estaría bien órale suelo bien nos tenemos de vuelta ahorita vamos a ver nada más es decir las palabras mágicas vuelvan que vuelvan es nueva oh ya volvieron oh oh regresó curada lamento interrumpir pero debemos actuar con rapidez para salvar la tierra esa es la orden de mi creador no majestad es la petición de un amigo se frencionea solo aquí no sé Liu Kang no tiene parejo en fin no sabía que íbamos a pelear con Milina mira que loco en fin muchísimas gracias si les está viendo se den like comparten no suscriban se los desgracaría muchísimo ya vamos avanzando creo que son 15 capítulos vamos como en el 10 más o menos ya faltan poquitos así que esto se pone interesante muchísimas gracias si les está viendo se den like comparten no suscriban se los desgracaría muchísimo así que pues hasta la próxima y y Chau.